Mi nombre es Alison Cervasín Morales, vivo en San José, Costa Rica, y en mi estudio en la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo estudio matemática pura, y yo elegí esta carrera porque, no sé, desde relativamente pequeña me gustaban mucho las matemáticas, y algo que me inspiró fue que yo estuve en un colegio especializado en ciencias, en el Colegio Científico de San Pedro, y pues ahí en realidad tuve como una pequeña preparación o introducción de qué podía hacer en realidad la matemática, y pues ahí también me inspiraron como mis profesores, etc. Las temáticas que son de interés en mi área de trabajo, realmente todavía no puedo elegir una área en específico, lo único que sí sé es que quiero terminar haciendo algo de pura y no de aplicada. Lo más emocionante que he encontrado en mi carrera es que siento que cuando uno investiga, o sea, a veces le dicen a uno como, pero por eso para qué sirve, o eso no tiene una funcionalidad, etc. Pero en realidad a veces hay, o sea, hay situaciones en donde uno investiga algún tema en específico, y ese se va a llegar a utilizar como mucho tiempo después, y se le va a encontrar como de utilidad tiempo después. Entonces lo que más me emociona es que siempre va a tener una actualidad, y como que toda carrera en realidad casi, bueno, no todo, pero la gran mayoría de carreras necesitan la matemática. Sí, mis planes a futuro, en realidad, bueno, en 10 años me veo, pues, ya habiendo hecho mi posgrado, etc., creo. Yo creo que haría una diferencia en mi área de trabajo, porque en realidad creo que casi no hay mujeres puras en este momento, solo tengo una profesora que es mujer, que da cursos de matemática pura, entonces creo que en ese sentido sí haría la diferencia. Creo que es importante que, pues, más mujeres se incorporen a áreas como estas, porque en realidad sí hay muchas que tienen la capacidad y tienen la actitud de destreza para eso, pero muchas personas les dicen como que esos espacios no son para ellas. Sin embargo, mientras más mujeres, pues, se incorporen, se va a ver que en realidad no es cierto que, pues, la capacidad de cada persona es diferente a esta. En cuanto a si pudiera darle un consejo a la misma versión anterior, pues, yo le diría que tenga un poco más de confianza en las decisiones que está haciendo, porque en realidad estaba un poquillo asustado como en cuanto a la carrera, porque hay muchos tabús y cosas que dicen a uno, lo asustan en general, entonces creo que le diría que tuviera más confianza. El mensaje que le quisiera dar a los jóvenes es que en realidad, pues, hagan lo que les apasiona y les gusta, sin importar lo que las demás personas les digan. Eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!